¿Y? ¿Se escucha algo? La mismísima nada. Es una expulsión asegurada. Supongo que estarás feliz ahora, ¿no? Obvio no, Marcia. ¿Cuándo vas a quitarte la máscara, querida? ¿Eh? ¿Por qué yo? ¿Yo qué culpa tengo de esto? ¡Ay, claro! La señorita ahora no tiene la culpa de nada. ¡No, no te soporto! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué te pasa, Marciana? No pasa nada. Tu amiguita. Que persiga a mi no. ¡Pueden hacer silencio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Hay fusión? Titán contra Luca. Eso pasa. Espero que tengan los dos... ¿Cuál es su culpa? No terminé de hablar. Parecen dos chicos haciendo berrinche. Espero que tengan una explicación, ¿eh? Luca no me esperaba esto, ¿eh? Sí, la verdad que tampoco me esperaba esto. Estoy harto, Rafael. Harto de que se meta con mi novia. ¡Ah, por eso! ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y quién fue que le dijo a Clara que no me bese, entonces? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué tiene, Maru? Epa, epa, epa. Eso te dejo. No te dejo si querías probar con él. ¿Rotaron los aliens, garrafos? ¿Qué? Ubíquense, chicos, por favor. Tal cual. Igual mucho efecto no causó porque los besitos estuvieron igual. ¿De qué besos hablas? Te amo, Clarice. Chicos, ¿de qué besos hablan? Ah, Clara. Titán nos contó todo. ¿Todo? ¿Cómo? Permiso. A ver, chicos, antes de nada yo quiero aclarar que yo no bese a nadie, ¿sí? Ah, ah, bueno, encima del Tortugo, mentiroso, un manosco de cualidades, Titán Tontín. ¿Quién es el mentiroso? No, no sé. No sé quién miente más de los dos. No miento. ¡No miento! Titán, claro que sí mientes. Tú sí mientes. Dile la verdad, por favor, porque de verdad me vas a conocer enojada. Bueno, bueno, a ver, perdón por interrumpir este diálogo tan elevado, ¿sí? Pero no sé si ustedes están al tanto de que esto es un colegio, ¿no? Un campo de fútbol. Titán, mírame a los ojos. Titán, mírame a los ojos y jura que eso no es cierto. Titán. Es verdad, no te escuché, ¿qué? Es verdad. No hubo ningún beso. ¿Me puedo retirar? ¿Habrán paso que viene la tortuga atómica? Titán, ¿tienes toque? ¡Qué felicitas de inventarte, titanes! ¿Qué pasa? ¿Qué se rigen, gusanos? ¡Titán, tontín! ¡Joaquín, tontín! ¡Joaquín, tontín! ¡Joaquín, tontín! Chicos, a nadie le gusta estar retándolos todo el tiempo. Pero hagan las cosas bien, pónganse las pilas, por favor. ¿Pero a mí qué me vas a decir? Esta vez no tuve nada que ver.